¡Hola! De nuevo, ahora en la cocina. Espero me salga bien esto que quiero hacerles. Quiero mostrarles un platillo. Ahora estoy con mi cabacha. ¡Hola! ¡Qué alegre verlos de nuevo! Ahora dije, me voy a poner en otro set para ver cómo salgo. Y para ver cómo que vean en otro lugar. Y que interactuemos en todas partes. Yo quiero contarles mi vida diaria. Yo quiero que sepan todo mío. Y si me sale mal alguna cosa, pues... La cosa es de que exploremos. La cosa es de que nos riamos juntos. Pues les quiero enseñar. El día de hoy quiero hacer de este pan acá en mi país. Se llama pan de manteca. Aquí en mi país. Es pan dulce. Es rico. Bueno, todos aquí, chapín que se respeta, decimos, tomamos café con pan. Pan de manteca. Pues ahora les quiero enseñar que el día de hoy quiero hacer... Molletes. Molletes se llama. Entonces empiezo con... No pude conseguir en sí el pan ideal para hacer estos molletillos. Es este, vean. Pero en la panadería me dijeron que para poder traer solo de esos tenía que pedirlos con anticipación. Pero hoy se me ocurrió. De repente dije, voy a hacer unos molletillos porque ayer me regalaron mi vaso de crema. Entonces los voy a hacer con... Estas se llaman conchitas, estos molletes. Pero ver, en el nombre de Dios y que me salgan bien. Bien, vamos a... Ven, acompáñenme. Acompáñenme a ver cómo me sale. Y si me salen mal, pues... Pues luego ustedes me dan la receta de cómo se hace. Vamos a experimentar. Les voy a mostrar primero cómo... Cómo... Qué tengo que hacer. Lo que hago primero es quitar la mitad. Se los muestro acá porque... Fíjense que yo no tengo celular. Y entonces lo estoy haciendo por computadora. Y entonces la computadora no la puedo menear. Pero... Algún día tenía, pero se me descompuso. Y... Pero... Acá. Vean. Lo corté a la mitad. Esto va a servir... De tapaderita. De mi mollete. Vean. Estas... En un momento... Bueno, vamos a... Voy a cortar los... Los... 25 panes. Panes. Pero antes les voy a decir. Les hago... Les hago... Un huequito acá. Vean. Un espacito. Con el cuchito, un contenedor. Les voy quitando... Les voy a... Les voy quitando un poquito de... Del pan. Vean. Y les dejo un hoyito. Luego les diré por qué. Acá está la tapaderita. Vean. Luego les diré por qué. Vamos con los otros... 24. Ya llevo uno. Quedan 24. Vean. Acá. Ya... Los 25... Los 25... Panitos. Ya les hice su... Ya le hice su espacito. Y acá están todas las... Tapaderitas. Del pan. Se los muestro acá. Perdonen. Como les decía. No tengo... No tengo celular. Entonces... ¿Saben por qué? Se me averió el celular. Porque como yo... Todo... Todo lo de mi vida. Yo lo... Yo lo digo. A mí me gusta. Entonces... Un día estaba haciendo video con... Con el celular. Y entonces... Por estarlo haciendo... Cerca del aceite. Se me fue el celular en el aceite. Y... Primero se le fue el sonido. Ya no pude ni hablar. Ni... Ni atender llamadas. Pero me servía las otras redes. Ya después... Sí... Definitivamente. Entonces no tengo. Y por eso es de que... Perdonen que así les estoy mostrando. Porque con un celular es más manejable. Pero les voy a explicar. Acá están ya. Se recuerdan los panitos. Acá están ya... Todos con su... Espacio. Para que vean lo que les voy a poner. Y todos... Se les deja tapaderita. Se... Se les deja tapaderita. Porque luego lo tenemos que... Les voy a mostrar. Acá hay... Dos huevos. Que necesitamos el huevo porque... Lo tengo que batir. Es que me dan... Perdón. Lo tengo que batir. Perdón que no puedo mostrar bien. Pero... Les estoy diciendo. Allá está el huevo. Lo tenemos que batir el huevo. Para luego... Bueno. Voy a ir por... Pasos. Perdónenme que... Me... Como siempre dirán ustedes. Siempre se traba. Así. Pero ya voy a agarrar. Ya voy agarrando el ritmo. A esto... Les voy a decir que me regalaron... Un mi vaso de crema. ¡Ay! Un mi vaso de crema. Entonces... Lo que hacemos... Y como no me puedo extender mucho en los videos... Les voy a decir los pasos. A esto... Le voy a echar la cremita. Cuando le eche la cremita... Les voy a mostrar. Luego de echarle la cremita... Acá tengo... Canelita en polvo. Vean. Esta canelita en polvo le da un sabor. Se le echa pasa. Uva pasa le llaman... En otros lugares. Acá es pasa. Y... Pero no. No tenía hoy. Entonces lo vamos a hacer así. Pero déjenme. Les voy a mostrar bien cómo lo hago. Se me olvidaba que también tienen que tener... Cuando ya tengan su... Su panito con la crema. Y la tapaderita puesta. Y envuelto en huevo. Para eso es el... Batir... El bate del huevo. Porque luego... Vamos... Que le echemos todos los ingredientes. Lo vamos a... Mojar en el huevo. Y ya... Con una sartén caliente. Con el aceite caliente. Caliente. Entonces ya los ponemos. Y les damos vueltas. Van a ver cómo van a quedar. Les voy a mostrar... Acá... Como tengo que hacer los videos... Perdónenme. Tengo que hacer los videos moderados. En sí... Podría hacerlo hasta de una hora. Pero el problema es que yo no los puedo editar. Entonces les tengo que pedir favor a mis hijos. Y ahorita con las clases virtuales... Ellos necesitan mucho de tiempo. Entonces no me gusta molestarlos. Pero vean... Perdónenme que así lo voy a hacer. Solo para mostrarles. Como que fuese crema batida. Vean. Luego vengo... Les voy a mostrar uno... Y luego les muestro el resultado. Luego vengo... Y le echo la canelita en polvo. Una miseria. Porque la canela en sí... Da un sabor exquisito. Vean. Ya me estoy saboreando. Luego de esto... Le ponen su tapaderita. Y ahora me... Me quedo... Batiendo el huevo. Cuando... Les voy a mostrar ya cuando esté batido el huevo. Que hacemos... Cuando... Les decía que cuando ya está... Ya tenemos nuestra cremita adentro. Con nuestro poquito de... De canelita en polvo. Lo vamos... A mojar. Tengo las manos bien desinfectadas. Lavadas. Y con... Sumamente limpias. No solo por la enfermedad que nos está atacando. ¿Verdad? De... De... Que ni modo. Pues... Tenemos que cuidarnos demasiado. Y mucho más que antes. Pero la... Para la cocina. Igual. Debes de tener siempre las manos. Sumamente limpias. Porque... Vas a... Maniobrar. Vas a manipular. Alimentos. Pues... Ya que está. Tenemos una sartén. Les... Voy a mostrar. Tenemos una sartén. Ya. Acá está. Acá está. Con aceite. Ay, perdón. Es que me da un miedo. Porque... Vieron. Mi celular. Hace falta el celular. Como dicen, ya no es... Ya no es un lujo. Es una necesidad. Para todo. Uno va a la calle sin pena. Porque le dice a los hijos. Mira, dejé las papas en el... En la estufa. Págamela. La... O... O... Hijo, por favor. Lléname la... Lléname el tambo de agua. Muchas cosas. Como sirve el celular. Pero bueno. Nos puede pasar. Nos suele pasar. Y... Ese día... Tenía dos opciones. Yo el día de que ya no tuve celular. O ponerme a llorar y ponerme triste. A mí que me encanta subir todo. O decir... Lo que siempre digo. Ya tendré otro. Dios me va a ayudar. Pues... Ahorita vamos con el siguiente paso. Vean acá. Acá ya se están... Cocinando en... El aceite bien caliente. Ahí les voy a mostrar cómo me salen. ¡Ay! Y también les voy a decir que se les hace una mielita. Que es simple. En un poquito de agua. Echas canela. Esa sí ya no es canela en polvo. Aunque también. Sale deliciosa. Pero se usa canela en raja. Y... Y se echa... Se endulza a tu gusto. A tu gusto. Si te gusta demasiado dulce. O... Semidulce. Le... La dejas servir la canela. Con el azúcar. Y te da un saborcito delicioso. Y con eso tú le haces... La mielita a tus molletes. Les voy a... Aquí vamos a ver los primeros que salgan. Y se los voy a mostrar. Aquí puse un poquito de canela. La verdad que tenía muy poquita canela. Aquí... Ya puse mi... Mi agüita con azúcar y canela. Ahí les voy a mostrar. Ahí les dejo hervir. Y después... Y después... Ahí con esa mielita... Es que se... Se acompañan los molletíos. Vean. Aquí están... Unos haciéndose. Ahí está el... Mi... Mi mielita. Y les voy a mostrar. Se me pasaron un poco de cocción. Pero... Vean. Acá lo tengo ya. Oye, tíos. Quizás no me salieron lo mejor, pero... Ay, aquí juntas, juntas. Experimentamos. Vean. Vean. Y voy a esperar los que me salgan. Y la mielita. Entonces ya lo acompaño con mielita. Gracias. Por estar acompañándome en mis... En mis intentos de cocina. Pues... Tienen rico sabor. La verdad. Vean. Se me pasaron un poco de negritos. Pero están... Están ricos. Recuerden. Pan de... Pan dulce. Les abren... Un... Un huequito. Un espacio. Le dejan la tapaderita. Lo que quitaron es la tapaderita. Le echan crema. Muchos le echan majar también. Eh... Canela. O pasas, si tienen. Y le hacen su mielita con agua de canela y azúcar. Se la... Se la... Se la ponen encima. Y salen deliciosos. Gracias por acompañarme en este intento. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme en este episodio de Cocina Aloérica.